Las cifras reportadas sobre casos de violencia contra los menores en nuestro país son alarmantes. El abuso sexual, el maltrato, están entre las principales formas de violencia en contra de nuestros niños. Miremos algunas de las estadísticas que encontramos de bienestar familiar. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Colombia es uno de los países de América Latina donde más se violenta a los menores de edad. Durante el primer trimestre de 2018, que esto es con cifras referentes a Bogotá, solamente en la capital del país se reportaron 1.041 casos. Durante 2017 fueron 4.341 casos, así que la penosa tendencia se mantiene. Estamos hablando de cerca de 12 niños violentados a diario, solo en la capital del país. ¿Qué más nos indican las cifras? Que de los 15.448.000 colombianos menores de 18 años de nuestro país, 10.082 niños y niñas son víctimas de violencia intrafamiliar cada año. Y hay otro dato más alarmante aún, las cifras podrían ser peores. Las estadísticas reflejan la magnitud del problema solo por encima, porque todos estos casos, no todos los casos se denuncian, no todos los casos se conocen. Según Medicina Legal, no hay un sistema de información y un seguimiento claro de lo que ocurre con la violencia contra nuestros niños.